La roca de mi vida Renovando tu corazón El amor nunca es él, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. 1 Corintios 13, 8 En este mundo de ritmo rápido, parece que todo el mundo está enfocado en un extremo egocéntrico. El nivel de egoísmo está fuera de control. Personas que son absorbidas en sí mismos se han convertido en los siglos de hoy en nuestros medios de comunicación. Estamos sufriendo el resultado de las relaciones fragmentadas y superficiales aún en instituciones. En nuestros días, usualmente, personas que se unen en relaciones con las premisas de la mentalidad de ¿Qué hay en esta relación para mi beneficio? Estas se relacionan con otros como si fuese un objeto de control remoto. Están listos para cambiar el botón a la siguiente relación, siempre y cuando la que tienen presente no los desanime. Debido a la actitud egoísta de algunos individuos, muchos se han paralizado por el rechazo, por falta de amor. Pero hay esperanza para aquellos que se comprometen a renovar su corazón y tomar el riesgo de volver a amar a los demás. En efecto, si desarrollamos una relación de amor con nuestro Padre Celestial, vamos a descubrir maneras de sanar y renovar nuestro corazón para amar. Personas necesitan conocer y descubrir que el amor nunca falla. De hecho, el más grande mandamiento de la vida exige a nosotros de amar a Dios, y a nuestro prójimo, y a nosotros mismos. Jesús nos exige amar incluso a nuestros enemigos. Ahora usted puede decir, es fácil amar a Dios, pero es un poco difícil aprender a amar a mi prójimo, además, cuando una persona es difícil de tratar. Por lo tanto, amar a un enemigo es pedir demasiado. ¿Cómo puedo amar a alguien que me ha hecho mal? La respuesta es que debemos aprender a amar a los demás a través del ejemplo de Dios, el filtro del amor de Dios. Él permite que el sol salga sobre el justo y el injusto. Jesús en la cruz pidió a Dios, Padre, que se perdonan a aquellos que lo crucificaron. Si debemos aprender a amar, ¿cómo Dios lo requiere? Sí, debemos de aprender de esa manera. El amor no es tan solo una emoción, también es una decisión. Es un paradigma de aprendizaje a la eternidad. Es el filtro perfecto para servir en el nombre de Dios a otros. Desde el principio, lo hacemos con ese deseo interior genuino de amar y ser amado. Nuestra historia de la vida depende de nuestra aprobación y nuestras expresiones de amor hacia los demás. Sobre todo, nuestro expósito de amor depende de nuestra relación íntima y con nuestro amoroso Padre Celestial debemos empaparnos en ese amor perfecto e incondicional de él y mayor será el potencial para poder amar a los demás. La Biblia enseña claramente que la mayor de las virtudes es el amor, es nuestro compás, es el éxito de la vida. El amor es la motivación perfecta para cada acción. Es cierto que lo que la gente recuerda más es el amor que reciben de otros. Usted puede saber su teología, tener talentos impresionantes, incluso puede compartir sus recursos con otros. Pero lo que la gente recuerda más es la actitud cariñosa con que usted compartió con ellos. ¿Quiere hacer un compromiso de hacer todo basado en el amor de Dios? Incluso cuando se hace una buena acción a un individuo que no lo merece, se debe endulzar con amor. Nuestro amor a Dios lo manda. Es hora de renovar nuestro corazón, porque el amor es el mandamiento prioritario de parte de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!